benetti investigado por la corte por empresa de plis torres componencia de la magistrada cristina lombana la sala de instrucción de la corte suprema de justicia abrió una investigación en contra de armando benetti actual embajador ante la fao en italia por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público concierto para delinquir y cohecho propio los hechos están relacionados con el poderoso plantores del caribe dice la corte que investiga supuestas maniobras desplegadas desde el congreso al parecer para beneficiar a la empresa symmetric s a propiedad de plis antonio torres romero el mega contratista estatal y presunto financiador de la campaña petro que luego salió beneficiado de millonarios contratos con el gobierno symmetric es una empresa que hace exámenes para acceder a licencias de conducción y autorizaciones deportes de armas y tienen según registros de la cámara de comercio 23 sedes en todo el país es una de las empresas de la malla empresarial de torres que se ha visto beneficiada durante casi 12 años por proyectos en el congreso que reglamenta los trámites en el transporte la investigación también vincula al excongresista efraín torres monsalvo hijo de euclides y a la ex congresista del purivismo tatiana cabello la conexión euclides benedetti el vínculo arrancó en 2014 cuando frank torres fue la fórmula a la cámara de benedetti en la campaña al senado para las elecciones del 2022 euclides torres llegó a la campaña de petro por armando benedetti la mano derecha del entonces candidato presidencial vuelve lombana con sus jugaditas respondió benedetti en un trino el embajador reaccionó al anuncio de la corte